Una segunda etapa que es donde ya se le empieza a dar, ya lo más formal, lo serio, digamos, de aquí. Ya bueno, volvamos ya un poquito a entrar en materia. Hasta llegar a una fase 3 donde ya retomamos el servicio de manera concreta y ya pues estamos de nuevo en escuelas normales y comunitarias. El objetivo principal de este taller es con el fin de fortalecer las capacidades de los maestros responsables, directores de núcleo en temas de cómo atender en asuntos de emergencia. O sea, esto es muy importante para nosotros porque esperamos que nuestros maestros lleven conocimiento suficiente de cómo se prepara antes, durante y después de cualquier emergencia que vaya a ocurrir en el territorio. El taller me pareció muy bueno porque algunas cosas que no sabíamos para la emergencia, ahora sí, porque el año pasado ETA y IOTA, después de las inundaciones, como que la escuela se quedó, pues, no trabajamos los maestros. Pero ahora sí ya nos dio el taller cómo debemos de trabajar en frente de una emergencia. Me aprendí de que cómo forma aplicar a los niños el tiempo de huracanes. Antes hay que capacitar al momento del huracán cómo forma puede tratar de defenderse la vida o capear la vida a uno. Y además, nosotros también estamos capacitando para ir a la comunidad y aplicar a los niños y a los padres de familia también. Con el apoyo de UNICEF hace esta capacitación para que los maestros ya tengan el conocimiento, ¿me entiendes? Entonces, para mí es súper importante. Con esta capacitación, yo siento que voy a estar preparado. ¡Gracias!